Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Espero que te encuentres bien. En este video de hoy te voy a hablar del video anticipado de esos productos nuevos que te había hablado unos videos anterior. Y fue hasta ahora que pude ordenar estos productos y aquí me llegó hace unos días y te lo quiero compartir. Estos productos son productos nuevos que fue lanzado de la compañía Pharmacy. Entonces yo lo ordené. Algunos productos que necesito aquí en casa. Tengo una orden que entregar en esta caja. Pero todo casi es producto que obtené. También hubo incentivos. Entonces me he ganado unos incentivos por mis órdenes. Y para decirte también, todos estos productos me salieron a mitad de precio. Entonces así yo me ahorro. Me uní por 20 dólares. Esa opción es para todo el mundo. Tú quieres ahorrarte los productos de estos productos de Turquía. Son veganos. La gente cuando los prueba le gusta. Entonces vienen por más. Es depende de ti. Tú puedes ser cliente. Entonces ya va por el catálogo, el precio del catálogo. O si te quieres unir a ahorrarte a un 50% todos los productos, tú lo puedes hacer. La compañía solamente te pide que gaste 125 dólares en seis meses para que tu cuenta esté activa. Entonces así en este canal tú vas a ver videos de productos, cuando lo uso. Y también hago un poquito de todo. Pero bueno, eso te quería decir si eres nuevo antes de empezar. Y vamos a empezar. Vamos a ver qué producto fue que yo ordené. Bueno, vamos a empezar lo que me ha llegado. El primer producto que te voy a presentar acá y tenía una ansia de tenerlo es el colágeno. Este en especial es el colágeno en polvo. He visto en muchos lados el colágeno. Es como una tendencia en este tiempo que mucha gente promueva el colágeno. Que es muy bueno para las uñas, para la piel, para las líneas de presiones. Ya cuando uno va creciendo, va perdiendo y necesita ese colágeno. Este colágeno en especial es de tipo 1 y tipo 3. Y tiene vitamina C y como ustedes lo pueden ver aquí, es soy free, es orgánico, no tiene dairy free, no tiene azúcar, no es dulce. Y bueno, yo lo voy a probar. Tengo unas ideas de poner este colágeno en dos recetas y te lo voy a compartir. Pero sí, este es el colágeno que la compañía Farmy se lanzó. Y bueno, vamos a ver cuando tú lo abres así. Déjame abrirlo más o menos para verlo. Porque tenía ansia, ¿no? Cuando tú lo abres así. Tiene un polvoso. Tiene su scoop y viene con esto que uno lo remueve. Y aquí tiene el scoop. Entonces yo voy a hacer recetas y te lo voy a compartir. Y bueno, tenía una ansia de consumir este colágeno. He visto en el mercado en polvo, en café también tenemos disponible. Ahora también en líquido, en chat. Entonces, bueno, es una tendencia que ha salido. Y ahora te voy a presentar aquí las vitaminas. Esta es de mujer en especial. Y aquí están las vitaminas que tiene detrás. Yo lo leí en el label. Y tiene todo un multivitaminas. Aunque yo trato de comer sano, balanceado. Ya tengo... A mí yo soy una persona que dejo ahí la... Comienzo y no termino. Por ejemplo, en vitaminas, ¿no? Entonces, pero esto lo voy a poner al lado de mi café. Cada vez que hago el café de la mañana me voy a tomar dos tabletas. Acá te dicen dos tabletas. Y sí, tiene todo... Tiene vitamina B12, vitamina B6. Todo tipo de vitaminas. Tiene el zinc, calcio, el hierro. Entonces, este de mujer. También hay de hombres y de niños. Y viene 60 tabletas. Y sí, eso lo voy a consumir porque... A mí quiero estar cuidando los huesos. Todo eso es necesario, ¿no? Entonces, multivitaminas es necesario, ¿no? Esos suplementos. Este, por ejemplo, este es el queratín Sprite. Este es de una cliente que me lo ordenó. Este queratín, yo lo uso. Mi niña también lo usa. Cuando tú sales del baño, te lavas el pelo. Aquí en las puntas te lo puedes poner. Y ya esperas que te seques. Y ahí... Es depende de ti. Si te lo quieres secar tu pelo, depende de ti. Pero lo que te hace esto es... Te deja tu pelo más suave. Y el frizz te lo controla. Hacer menos frizz y ya te lo puedes... Es lo que tú quieras hacerte en el pelo. Pero este es el queratín Sprite. No te deja duro ni nada. Al contrario, te da un poquito de brillo. Un poquito nada más. Pero te deja bien suave. Yo lo uso y las niñas también lo usan. Cada vez que le lavo el pelo, le echo y le seco el pelo. ¿Qué más tenemos por aquí? Y en eso había una promoción también. Que tú comprabas este y te venía este también. El shampoo de queratín. Este shampoo de queratín lo ordené con las muestras de queratín. Aquí está. El queratín es un shampoo que te deja el pelo más suave. Entonces, si tú no tienes problemas de caída del pelo, no tienes problemas así de caspa, de repente este queratín te va a ayudar en esa manera. Acá tengo muestra que ordené, entonces voy a entregar muestra y ya depende de este. Este queratín es el shampoo nada más y tiene 18 aminoácidos. Entonces, te va a dejar bien brilloso, bien manejable. Pero es depende de ti. Si tú tienes problemas de caída del pelo, te recomiendo otro tipo de shampoo. Entonces, pero si tienes el pelo ondulado, normal que no tienes caja ni nada. De repente este queratín te va a ayudar. El precio de este es de 11.90. Entonces, ordené las muestras que va a venir aquí el shampoo y la mascarilla con el acondicionador. Otro producto que ordené aquí es este, esta mascarilla. Este que está aquí, lo voy a abrir porque es uno. Este es uno de una cliente que siempre me ordena, es de Puerto Rico la cliente. Y siempre me ordena, ella conoció aquí la pharmacy, la marca pharmacy, ahí en Puerto Rico me dijo. Y siempre ella me ordena de esta marca que es String Curve, que es una máscara de pestaña y así es. Entonces, es una de sus favoritas. Ella siempre me ordena dos. Y bueno, ella me dice, tú has probado. Y yo le digo, no, a mí me gusta el 3D máscara. Ahora estoy usando otro también que tiene capicil. Pero he visto también que me crece, pero cada vez a veces se me, aquí se me mancha. O sea, no me gusta tanto, estoy acabando de ese, pero estoy con ansia de probar este. Y bueno, vamos a ver el 3D máscara que estoy puesto en este momento. Este es mi favorito, pero ya cada tres meses también es bueno cambiarlo. Ya se me está acabando, entonces ordené para tratar otro. Este también lo ordené, mira, aquí está. Esto es un robot, entonces pedí dos colores. Les cuento también hace unos días, Farmacy lanzó una paleta de tres rubores. También viene una máscara, viene una bolsita y un brillo para el día de las madres. Pero eso fue hace unos días, ya había ordenado eso. A mí me gusta más o menos el rubor, el brush, que venga en una paleta. Es más fácil de cargar, pero este encontré individual. Entonces voy a abrirlo. Mira, entonces pedí dos colores. Pedí el 01. Que vamos a abrir que no se vea. Entonces, este es el tamaño. Y mira, está bonito, mira este color. Así. Me gusta. Y ahora, vamos a ver el otro. Qué color es. Este, por ejemplo, es el 09. Entonces, es así como un poquito más anaranjadito. Entonces, este yo ordené antes del trío, pero está bien. Lo voy a usar en estos dos colores. Porque el que estaba usando es en líquido también. Y tengo en la paleta, que hay una paleta de tres en uno, que también viene un rubor. Pero quería cambiar otro tipo de rubor, para variar, ¿no? Y ahora que viene la primavera, ya estamos en primavera, verano. Estos colores me fascinan. Y es pequeño. Entonces, no ocupas mucho espacio. Pero voy a ordenar también el tres en uno para el día de las madres. Y te lo voy a compartir como se ve. Y entonces, ese es el 09. Esto viene aquí. Otro producto que lo he probado, uno de mis favoritos, es el bálsamo para un labio. Este es de aloe vera. El que yo tengo también es de aloe vera. ¿Cómo lo uso? Cuando estoy en casa, no tengo el mate listo. Algo me pongo un brillo que es este, el bálsamo. Y antes de dormir, me echo todas mis cremas. Y me echo ese bálsamo. Y amanezco mi labio bien. No reseco ni nada. Bien así, hidratantes. Me gusta. Una de mis clientes también es uno de sus favoritos. De ella también ha tratado. Me ha ordenado ya dos de este. Vamos a ver. Para que se vea cómo es. Y también se puede usar para las manos. Másimo que todo es de este tamaño. Y así se ve. ¿Ves? Así se ve. Es bien cremosito. Y así. En los labios. Los puedes tratar como tú quieras. Y este es de aloe vera. Tiene un olor, sí. De aloe vera. Entonces. Ya el mío está casi en la mitad. Y por eso ordené para tenerlo. Y antes que también se agote. Porque a veces lo. Se agota. Ya no lo tenemos disponible. Pero ahora sí. Y lo vi. Y dije. No necesito tenerlo. Para cuando se me acabe. Usar este. Otro producto que ordené. Y uno de los favoritos. Que ya se me había acabado también. Era el jabón de barra de jamás. El baño turco. Este baño turco. Lo uso en las noches. Cada vez que ya me voy a bañar. A relajarme. Me echo mi baño turco. Que es una barra de jabón. Huele riquísimo. Y también te deja tu piel. Suave. Un favorito. Ya se me había acabado. Siempre tengo dos o tres acá. Y me dura como un mes. Más o menos. Una barra de jabón. Pero el que estamos usando ahorita. Porque se me había acabado. Fue este. El de líquido. Este de coco y vainilla. Pero yo soy más de. De barra de jabón. Lo pongo ahí a mi esponja. Y me lavo bien. Pero el líquido. También. Mi esposo también lo usa. Pero él también. Le usa este. Y uno de los favoritos. Acá en casa. Que más salió por acá. Entonces mira. De queratín. Había ese especial. Tú compras el shampoo. El spray junto. Y venía un acondicionador. Para las puntas. Y así está. Esto yo ya lo he usado anteriormente. Había agotado. Y de nuevo lo sacaron. Entonces esto es una mascarilla. Que tú te lo pones en las puntas. Por tres minutos. Deja bien suavecito. Entonces. Es pequeño también. Es este tamaño. Así. Es como un travel size. Y creo que está a cuatro dólares. Y sí. Tú te lo pones en las puntas. Te deja bien suave. Y es de queratín. Eso es lo que yo uso de queratín. De queratín. No uso el shampoo. He usado el spray. Esto anteriormente. Y el aceitito. Cuando me sepa. Hay un aceitito. Que tú te pones en las puntas. Te deja brillosito. Y eso es lo que he usado de queratín. Otro producto que ordené. Que lo usé. Como la primavera. Verano del año pasado. Y lo ordené. Porque este es para la ropa blanca. Entonces. Ya con esto. Es bien espeso. Lo voy a abrir. Como huele. Para recordarme. El olor. De este spray. Este. Este jabón. Jabón para la ropa blanca. Sí. Sigue con ese olor. Así. Al lindo. Y yo usando este. Ya no uso. Ya el cloro. Ya no uso el oxyclean. Para lavar la ropa. Que yo usaba anteriormente. Antes. El año pasado. Es que usé. Comencé a usar eso. Normalmente aquí en casa. Usamos la ropa blanca. Como en la primavera. Verano. En el invierno. Casi no blanco. Usamos. Entonces. Ya se me había acabado. Me duró. Durante esos meses. ¿No? Que lavaba la ropa. Y sí. Te lo recomiendo. Si tú eres la persona. Que usas cloro. Para lavar tu ropa. Que al final. Te queda como amarillo. O oxyclean. Esto te va a dejar tu ropa blanca. Y también. No es ese olor. ¿No? Así a cloro. Huele bien. Rico. Es vegano. Y aquí está. Este es solamente especial. Para la ropa blanca. Y aquí. Ordené también. En este. Este es. Lo voy a abrir. Para que lo puedan ver. Este es especial. Aquí. Un esmalte. Pero el color. Que ordené. Es 01. Así blanco. Yo soy de la persona. Que me gusta ponerme. Así. De estos. Así clear. Claritos. Pero lo que me gusta de esto. Que es el que yo he usado. Mira. Esta marca de eso. Que yo también lo uso a veces. Entonces. Mira. Ustedes ven. La brochita. Es así normal. ¿No? Saben que esto de Farmacy. Lo voy a abrir. Y entonces. Este. Esta es la. La brocha de Farmacy. Y este es de. Las marcas normales. Que vemos. Entonces. Más gordita. Entonces. Eso es lo que te da. Para. Cuando te pintes. Es fácil. La pasada. Cuando te vayas a pintar. Y si. Te dura. Aquí dice que. Siete días. Te va a durar. Normalmente. A mí. Cuando me pongo. Este clear. Me dura. Entre. Cinco a cuatro días. Pero si. El que me ordené ahora. Para ponerme. Son. Este blanco. Así me gusta tenerlos. A mí. Clio. Blanco. Pequeño. Porque. Todavía tengo a mis niñas. Que les la hago. Para cocinar. Me gusta. Ver que todo esté. Bien limpio. En las manos. En las uñas. Y. Y si. Lo voy a probar. Este color. Porque siempre. Como les dije. Compro el clear. De color. Yo ya tenía. Así colores. Aquí en casa. No había ordenado. Pero tengo una cliente. Que a ella le gusta el rojo. Y también nude. Que ya me ha comprado. Y el rosado. Y este voy a hacer. La primera vez. Que voy a probar. De estos colores. Y. Le voy a compartir. Cómo me va. ¿No? Con estos colores. Otro producto. Que tenía. Ganas de probarlo. Y es este. Este es una. Un matelisti. Pero es. Cuatro. Cuatro matelisti. Fue lanzado. Hace ya un mes. Y. Y estos son los colores. Justamente. Ese es el producto. Que tuve que abrir la caja. Para probarlo. Un producto. Para. Y me he puesto en este video. Que fue este color. Este. Este set. Va a venir. Cuatro tonos. Mire. Así va a ver. Estos son los tonos. Que va a venir. Va a venir. Como. Lo voy a abrir. Porque. Esto. Para que ustedes lo puedan ver. Y me lo voy a poner aquí. Así. Este es el color. Uno. Y este es otro. Esto es el matelista. Que te va a secar. Seco. Y te va a durar. Por hora. Esto es. Supuestamente. Este. Que es edición. De este año. De 2022. Dice que. Te va a durar. Un poquito más de horas. Como nueve a diez horas. Y lo que me gusta de esto. Es que no. Se seca. Pero no se ve. Ni reseco. Ni partidos. Es uno de los favoritos. De mis clientes. Ella compra los matelisti. Y. Y si. Mucha gente. Yo he visto. Que le gusta. El nu rosita. Y el rojo. Pide mucho el rojo. Y este. Que justamente. Tengo puesta. Pero ustedes lo pueden ver. Así. Y miren. Estos son los colores. Están. Bonitos. Ahora. Para esta temporada. Y si. Yo lo voy a usar. Y te voy a compartir. Como. Como me va. Con este set. Pero si. Si tú. Es depende. Es el set. Que viene a los cuatro. Pero si tú. Estás interesada. De uno de estos. De colores. Depende de tu gusto. Tú me puedes dejar saber. Y así lo puedo. También por separado. Y otra. Otro que pedí aquí. Fue. El. El sellador. El spray. Este spray. El que yo uso. Para sellarme maquillaje. Ya el mío. Se me estaba acabando. Entonces ordené. Entonces especialmente. Ahora que viene. Esos momentos de calor. Tu maquillaje. Tiene que estar bien sellado. Para que no se. Se mueva. También si comienzas. A usar tu mascarilla. Para que. También la base. Todo. Quede set. Entonces. Este spray. Te lo recomiendo. Para todo tipo de piel. Y si. Aquí lo puedes ver. No te queda. Ni grasoso. Ni nada. No te arden. Los ojos. Ni nada. Entonces. Este spray. Para el maquillaje. Y ya lo que te voy a presentar. Ahora fue. Los incentivos. Cuando. Había este especial. Que tú comprabas. 50 dólares. Te ganabas. El set. El más famoso. El que la gente siempre pide. Que es el. El shampoo. Que es el set de revival. Que es de ajo capicil. Que ayuda para el crecimiento. La caspa. Entonces. Lo que había aquí. Era un set de tres. El que. Esto es el que. Yo comencé a usar. Y me gustó. Pero yo también cambié de shampoo. Y creo que hice un video. Hace unos meses. De este. Que estoy usando todavía. Porque. Es. Tú estos. Este shampoo. Lo ves de este tamaño. Pero es bien espeso. Y entonces. Es este que estoy usando. De volumen. Me gusta como me deja el pelo. Con poquito de volumen. Brillo. Bien suave también. Pero lo que he notado. Ya tengo ya como un mes. Usándole. Es que. Se me está cayendo el pelo. Cuando me voy a bañar. Ya con este shampoo. Que usaba antes. Se me había parado. Pero ahora. En mi bañera. He visto pelo. Y no sé. Yo dije. De repente. Es yo. Que. Como me aclara un poco. Los tonos de highlight. Seré yo. Con ese proceso. No. Pero mi esposo. También. Ya se le había acabado. Este. Y entonces. Él lo usó. Hace como. No sé. Una semana. Y me dijo. Mira. A mí se me está cayendo el pelo. Quiero mi shampoo. Él quería eso. Entonces. Yo le digo. Justamente había un especial. Para venir. Entonces. Ya. Lo vamos a cambiar. Por ese. Entonces. Ya se me acaba este. Voy a comenzar. Usar este. Este shampoo. Se recomienda. Que tú vas a ver. Menos caída del pelo. Ese crecimiento. En seis semanas. Comienzo siempre. Como el aceitito. En mi cuero cabelludo. Me lo lavo. Y. Y el condicionador. Para las puntas. Entonces. Había. Como te dije. 50 puntos. 50 dólares. Se gastaba. Y yo gasté. Como. En este pedido. Me salió. A 140. Entonces. Había. Para dos sets. Entonces. Aquí está. Teniendo. Así. O si. Había. Para tres sets. Miren. Este. Entonces. Aquí tengo. Otro set. Y. No. La caja. Así. Media. Tanto peso. ¿No? Que el queso. Pero. Media rotita. Pero. Ahí viene. El otro set. Otro producto. Que fue un regalo. Y. Creo que lo tengo. Por acá. Fue este. El de agua. Este es para la piel. Que es. Seca. Tenemos dos tipos. De líneas. De calándula. Para piel seca. Rosace. Y también hay uno. Que se llama. Te deja tu piel. Bien hidratada. Por horas. Yo tengo una cliente. Que ella usa. El de agua. La crema. Y le gusta. Como le queda. Entonces. Este es jabón líquido. Y así se ve. Jabón líquido. De la línea. Aqua. Y otro. Ya por último. Ya. Otro regalo que había. Eran este. Que venía el agua. Una gorrita. De Farmacy. Que atraviesa Farmacy. Yo me lo pongo. Cada vez que voy a promover. Los productos. Me pongo la gorrita. Y vienen unos stickers. Y una bolsita de Farmacy. Y ya. Así como lo ven. Esto fue lo último. Que salió. Aquí de esta caja. Son productos. Que estaba ansiosa. Lo que yo quería probar. Y necesitaba. Son unos productos. Pero quería probar. El colágeno en polvo. La multivitamina. Lo voy a consumir. Necesario. Para cualquier tipo de edad. Este déjame ver. Ah. Deja ver. Esos 25 años. Para arriba. Ya es necesario. Tú sabes. El suplemento. ¿No? Y sí. Esto es lo que te quería presentar. En este video. Si tú tienes alguna pregunta. De cualquier producto. Que tuviste. Aquí en este video. O si quisieras. Ver otros productos. Ordenar. Abajo en la descripción. Te voy a dejar mi link. Que te lleva a mi página. Online. Tú puedes comprar. Tú te puedes unir. Por 20 dólares. Así. Todos estos productos. Se salen a mitad de precio. Pagas solamente una vez. Y ya. Y así. Cosas de esos productos. A un descuento. Y si este es el video. De esta semana. Cualquier cosita. Que tú quisieras. Más información. Tú me puedes dejar saber. Bueno. Muchas gracias. Y bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.